El sector micro cervecero español desde luego es el abanderado de la investigación y el desarrollo en un sector, el cervecero, que lleva décadas encorsetado y hemos tenido que ser los micro cerveceros los que vengamos a arrojar un poco de aires nuevos a este sector. En Arriaca apostamos desde nuestros inicios por la investigación, por el desarrollo, por la evolución, por la mejora continua de nuestros procesos y de nuestros productos, con la clara premisa de que aquí lo importante es la cerveza. Cuidamos la cerveza como si fuera nuestro propio hijo y estamos pendiente de ella continuamente, hasta el punto de que no somos responsables solo de su estancia en fábrica, sino también cuando sale la cerveza. La cerveza no filtrada, por supuesto, tiene un concepto organoléptico muy interesante, pero está previsto a corto plazo. La cerveza va a sufrir shocks térmicos, vaivenes, viajes, golpes y eso va a ir afectando poco a poco a la calidad de nuestra cerveza y tenemos que luchar contra eso. No todas las cervezas tienen que ser filtradas. Estilos como Imperial Stout o Barley Wine requieren de una evolución, no solamente de mucho tiempo de maduración o de guarda en fermentador, sino que después requieren de un cierto tiempo de evolución en botella, en barrica, en barril. Ese tipo de cervezas nosotros no creemos que hayan de ser filtradas, pero la mayoría de cervezas las que se presupone que han de ser consumidas en un tiempo no muy largo, creemos que han de ser filtradas. La filtración de la cerveza es un proceso tecnológico muy importante. Nosotros quitamos toda la suciedad de la cerveza que proviene de la fermentación y quitamos la gran mayoría de los microorganismos que son los responsables del territorio del producto. Esto es un aspecto importante porque tenemos que llevar la cerveza a una distribución, a una cervecería, donde se saca el grifo de la cerveza durante un cierto tiempo y esta estabilidad es importante para mantener la calidad. Y esa estabilidad se consigue de varias formas. Nosotros hemos optado por la tecnología tangencial, la filtración tangencial. Hay otras, no digo que sean ni mejores ni peores, pero nosotros hemos utilizado esta. Con los sistemas antiguos se producen productos desechables. Hay que llevarlo a la basura, hay que llevarlo a la depuradora y entonces se va provocando muchos, muchos montones de medios filtrantes usados. Y esto hoy en día hay una tendencia a nivel mundial de evitar esto. La filtración tangencial es ideal para nuestras cervezas. No solo nos asegura la oxidación de la cerveza mientras es filtrada, sino que es muy poco invasiva. La filtración tangencial no altera, no altera. El filtro tangencial es un método nuevo que originalmente vino del campo farmacéutico. Es un sistema que usa una membrana inerte, que no tiene ningún intercambio, digamos, con la cerveza. No suelta, no deja, no quita. La cerveza es simplemente un muro que retiene lo que es la turbidez de la cerveza y la microbiología. Entonces se retiene la sucidad y la microbiología y la cerveza filtrada, brillante, pasa al otro lado. El tipo de filtración, además, ofrece una cerveza cristalina. Cuando las empresas se juntan son aspectos francamente importantes porque siempre hace falta el conocimiento de la cervecería y el conocimiento del proveedor que sabe aplicar, desarrollarlo y ponerlo en marcha. La tecnología va cambiando, va mejorando los principios de la elaboración de la cerveza. En nuestro caso, intentamos que la capacidad tecnológica revierta en cervezas cada vez de mayor calidad y que puedan llegar al consumidor de la forma más idónea posible. La tecnología va estando al alcance de los micro cerveceros y apoyarse en ella no es malo, todo lo contrario. Es bueno siempre y cuando se sepa usar. Somos conscientes de que hemos comenzado un apasionante camino al que le queda mucho por recorrer pero estamos seguros que entre todos y poco a poco volveremos a poner a la cerveza en el lugar que se merece.